¿Qué tiene valoración de la reunión con Asaja? Bueno, hemos mantenido un primer encuentro con Asaja, una de las organizaciones agrarias más importantes de nuestra tierra y actor principal en materias como la forestal o la cinegética. La verdad que ha sido una reunión muy productiva, en la que nos hemos entablado a seguir estrechando lazos para trabajar juntos en favor de todos los sectores de la protección de nuestro medioambiente y de todas las actividades que se desarrollan en el entorno de los espacios naturales protegidos. Así que muy contento de cómo se ha desarrollado todo. Bueno, los temas medioambientales son absolutamente fundamentales para los agricultores y los ganaderos andaluces, por lo tanto una buena comunicación entre la consejería y los agricultores pues es que entendemos que es absolutamente fundamental y de lo que se trataba hoy de poner en valor todo esto, favorecer la interlocución y la comunicación creo que es absolutamente fundamental para el buen funcionamiento de la labor que tenemos todos en esto, que es intentar ayudar al sector agrario. Gracias. 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 Gracias.